¡Qué bueno! Bueno, continuamos con muchas más informaciones del mundo del arte y el espectáculo, y es que esta periodista dominicana que radica en los Estados Unidos ha sido cancelada de Univision. Me refiero a la periodista dominicana que elaboraba para la cadena Univision Birmania Ríos, quien fue cancelada de la misma, ya que poco a poco serán sustituidos todos los talentos de la cadena televisiva, nuevos que llegan y antiguos que son recontratados. Ríos, quien llevaba más de dos décadas perteneciendo a la cadena televisiva, fue una de las periodistas que en este 2018 quedó sin empleo. Aunque no ha dado información sobre su despido, sus seguidores en las redes sociales expresaron su solidaridad enviándole mensajes de aliento y de cuánto extrañarán sus entrevistas. Justamente, el fin de semana compartió algunas fotografías de la parada dominicana en el Bronx, a la que asistió y se le vio junto a la también dominicana Celina Estoribio. Birmania, quien inició sus labores como La Chica del Tiempo y después fue presentadora en Despierta América. Su última publicación en labores para Univision fue realizando una entrevista a la actriz mexicana Maite Perroni. Otros que también fueron cancelados, al igual que la dominicana, relación que dicen algunos medios nacionales, aseguran que la meteoróloga Paola Elorza, Cecilia Ramírez Arriz de Primer Impacto y también Paco Fuentes, el famoso reportero del Gordi y la Flaca, que recibió una cachetada de Eduardo Yañez, también fueron despedidos. Pues esto es supuestamente, y según algunos medios nacionales, que se dice que todo esto tiene una relación, como que hay una unión entre estas despedidas de los talentos de Univision, ya que se dice que la finalidad de ellos es renovar nuevas caras, nuevos talentos. Qué bueno también que se le dé paso a esas nuevas caras que poseen esta carisma para estar frente a una pantalla, pero también pensar en esas personas que son figuras que ya tienen mucho tiempo, como fue el caso de esta periodista dominicana que ya tenía más de dos décadas en Univision y que pasó por muchísimos programas porque gente con talento es bueno que estén en la televisión, ya que el público siempre se siente muy identificado y muy de cerca con este tipo de personas. Pero bueno, ya Birmania Ríos no estará en Univision, ya pronto veremos sus nuevos proyectos porque hasta el momento ella no ha publicado nada en sus redes sociales.